Estas son las universales del Universal Hidalgo. Municipios, dependencias gubernamentales y organismos autónomos de Hidalgo tienen un monto de 2.000 millones de pesos pendientes de justificar ante la Auditoría Superior de la Federación. Debido a que continúa vigente el juicio mercantil de Accendo, no se pueden ejercer procedimientos en contra de Jessica Blancas, exsecretaria de Finanzas durante el sexenio pasado, en cuya administración el gobierno estatal perdió 807 millones de pesos cuando la institución financiera se declaró en quiebra. El plan de salvaguardia de la gastronomía tradicional de Santiago de Anaya fue presentado mediante la participación de Hidalgo en Los Pinos, de la Ciudad de México, el pasado fin de semana. Para Tulancingo existe el proyecto de un libramiento que ya cuenta con los derechos de vía, pero que no se ha concretado por falta de recursos económicos, señaló el gobernador Julio Menchaca Salazar. En lo que va de este año ya se reportaron 22 defunciones y 303 casos positivos de COVID-19, en Hidalgo, de acuerdo con datos del informe semanal de la Secretaría de Salud Federal.